Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les traigo otras primeras impresiones sobre esta base ya está en el mercado, la Color Whip de Revlon Esta tuve que mandar a pedir por el tono, aquí en Panamá tengo entendido, la primera vez que fui a averiguar, nada más trajeron 6, 6 tonos y son 12 y la mía no estaba, o sea por lo menos la que más se acerca al tono de mi piel, entonces esta la mandé a, bueno no la mandé, tuve la oportunidad de mandarla a pedir con una amiga y bueno ya la tengo, entonces la estoy probando, voy a pasar directamente al demo primero para que vean la aplicación y ahora entonces un poquito más sobre la base pasemos al demo, vamos a empezar aplicando la base con una esponja, ya que la base es bastante cremosa siento que esta va a ser una aplicación mucho más fácil yo lo que hago es que la humedezco un poco y entonces voy aplicando, recuerden también utilizar una espátula o algo donde puedan sacar el producto de la base y no utilizar los dedos bien vamos a empezar, dirá que acá en una primera pasada cubre bastante bien y al humedecer la esponja hace que la aplicación no sea tan gruesa o tan pesada sin embargo yo todavía no sé si pueden ver ahí pero si se ven algunos brotes como este, este, creo que si le paso por encima un poquito más estaría bien a ver, que tal, que piensan bueno acá tengo un montón de brotes creo que cubre muy bien, uniformemente funciona bastante bien y la verdad que el tono es bien cerca al tono de mi piel wow, me gusta bastante y si, el acabado es mate para que sepan voy a aplicar una segunda capa en las partes más importantes donde veo los brotes y cubrir por acá ok, lo que hice fue aplicar un poquito en las partes donde tengo unas rojeces que sobresalían no tuve que colocar una segunda capa totalmente en el rostro y siento que cubre bastante bien sin embargo, yo pienso que por lo menos se puede verlo a ver acá yo sí utilizaría corrector en estas áreas solamente para iluminar y corregir un poquito pero no, el acabado es mate cubre muy bien en una sola pasada si no tienes brotes que sean tan fuertes, cubren bastante bien voy a terminar de aplicarme la base, ponerme maquillaje y ya regreso bien, ya tengo entonces la base puesta, sellada tengo inclusive el corrector puesto porque tengo una vera muy grande y necesito el corrector así que así es como se ve este lado, este lado tengo bastantes brotes para que vean esta base es de cobertura media a completa es bien cremosa definitivamente la voy a recomendar aplicar con una esponja estas son sumamente económicas estas vienen 16, cuestan como uno y pico ups cuesta como uno y pico o dos dólares en el ribesmeat, arrocha pueden buscarla en cualquier farmacia voy a hablar un poquito del empaque el empaque es de vidrio contiene 0.8 onzas es un poquito menos de lo que traen las bases que usualmente traen una onza es tipo potecito este tipo de empaque no me gusta porque yo le quité, traía una lamina adentro ah no, aquí está trae esta laminita de plástico para cubrirlo pueden ver es bien cremosa ven que no se mueve yo utilicé un hisopo para sacar el producto porque este tipo de empaque es no es muy sanitario porque entonces la gente tiende a colocar los dedos y sacar el producto eso no es muy bueno porque contaminas el producto y cuando te lo estás aplicando a la cara o al rostro puede darse cierto tipo de brotes o de alergias para viajar yo pienso que esta base es un problema porque como es de vidrio puedes tener dificultades ahora la tapa sella muy bien lo único que tendrías que preocuparte es si se rompe no es una base que utilizaría diariamente no solamente por la cobertura que es casi completa sino porque es como tienes que tener tiempo porque tienes que sacar el producto entonces no estoy muy segura sin embargo para creo que para fotografía para video para eventos cuando usualmente necesitas un poquito más de cobertura ¿no? creo que sale muy bien esta no dice que tiene ningún tipo no tiene protección SPF así que en teoría no debería de crearte un un destellos blancos en el rostro tendría que probarla con flash de cámara todavía no sabría esta es la primera impresión la primera es que la uso y creo que es bastante pesada creo que es una base que deberías tener sencillamente en tu vanity o donde tienes tu maquillaje en casa no como para llevarla a ningún lado sin embargo de nuevo me gustó mucho el acabado esto supuestamente es para pieles grasosas porque da un acabado mate yo tengo que probarla afuera en el clima de Panamá para ver qué tal y qué tanto dura pero por el momento me ha gustado mucho el resultado y creo que esta costó esta creo que están a 16 dólares alrededor de 16 dólares en las arrochas creo que también la venden en stevens de multiplaza no sé no estoy segura en qué otro lado pueden conseguirla si saben me encantaría que compartieran la información y lo dejaran en los comentarios para que las chicas sepan dónde pueden conseguir esta base como mencioné no tienen tantos tonos aquí en Panamá y bueno creo que ese sería todo por el momento si tienen algún comentario alguna pregunta o quieran compartir o no lo dejan debajo del video y si eres nuevo en mi canal y te gustó el video abajo tengo el botón de suscríbete agradezco mucho el apoyo y si te gustó el video deditos arriba entonces creo que eso sería todo por el momento gente cualquier pregunta mis redes sociales por si acaso quieren contactarse conmigo o quieren sencillamente saludar eso sería todo por el momento gente espero que estén teniendo un lindo día cuídense mucho y nos vemos en el próximo video chao